Música Música Demasiado romántica Ella es para mí Que no puedo pedirle adiós Música 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 Demasiado romántica Ella es para mí Ay, no quisiera que cambie, no Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto, mi amor Pa' que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Música Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas estas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Ay, no te quiero, te quiero, te quiero vida mía Con todas estas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Te amaré Demasiado romántica Ay, no te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Música 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 La me contía Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A qué te darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo? Algo fría Y que nos escuchen los aplausos Fuerte, 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 fuerte Los aplausos, señores Bueno, por ahí nos están diciendo De parte de la directiva Que vamos a ver si nuestro amigo Del picó placa P63 CCR Que está por acá de este lado Creo que es un beige Por favor se lo pueden mover Porque lo están pidiendo los amigos de la sociedad ¿Verdad que sí? Bueno, por supuesto Vamos a complacer entonces con Quebradita ¿Está bien, chicas? Quebradita por ahí Vamos a complacer con Quebradita Con la orquesta de Carver Por supuesto Los medios de comunicación no Rancheras Rancheras Bueno, bueno Vamos a presentarle algo que identifica Bueno, por eso se llaman A mover en el picó Ahí está Solo Vamos ahí a favor De hacerle un poquito de camino Por favor, señores No queremos ningún accidente Por favor Se me pueden mover un poquito Tantito Por favor No queremos atropellados Y bueno Y también Nos están diciendo por acá Que le demos un poquito de espacio A nuestras amigas Del convite Chicas de rojo Arriba la mano Guapísimas todas ¿Verdad que sí? Arriba las mujeres Vamos con esto Para complacer Saludos para la familia González Hernández Francisco Pepe El gatito Alfredo Hernández Patrocinadores de Innovación Radio Eso Queremos presentarles Un octavo Un octavo malpecho, señores Y no más para que te acuerdes Cosita de oliva Blanca floreza Me das un besito Cuando hay al hogar Cuando hay al hogar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me pago en la esquina Me pago en la esquina Apenas pasar A ver si se duele A ver si se duele Deme, deme llorar Deme, deme llorar Por fin, deme llorar Por fin, deme llorar Por fin, deme llorar Las celestes de pecución Mami en llorar Oído Por fin, deme llorar I am gay Y no estoy llorando Como madre Tomás me acerdo El 2021 Y no estoy llorando Yo quiero hacer Y no estoy lloro Mami en el corazón Lleando a otra calle, cantando azul Hasta que un gorriocillo a su cola llegó Si usted fue sacarle con un señor Y el pobre gorriocillo de ella se enamoró Y el pobre como gordo, los alas me robó Y hay gran calandria, después quien acercó Tanto hay con dueño libre Por hoy, por hoy, por hoy Lleando a otra calle, cantando azul Y el pobre gorriocillo todavía ha sido A ver si se cumplía lo que le prometió Lleando a otra calle, esto le contestó A usted yo no conozco, ni presa he sido yo Y triste gorriocillo, luego se regresó Se paró en lo más sano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esa caula, pendiente de balcón Se encuentra el gorriocillo Cantando azul Cantando azul Cantando azul Cantando azul Saludos para Abiercar Aronzo Manolito de Chiba El famoso chico naso Que está en su tonía de El Real Estéreo La estación de la raza Ausente Siza Y les presentamos El mix parmento número 3 Gira, pulga, pulga Sobre la buena Dos cartas Son las dos Pero quiero Que mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo No me mandó Oye, esa acción En los días no la encontré Y mi amor Se reciclató La segunda carta dice Que me lo olvide de su amor Pero nuestro fuego Sueñó Y que este sueño que terminó En un carnaño de vino Que venido de mi error Es el pobre de este mundo Pero ya no la alevió Más lejos que baila, mi amor Más lejos que bailan, mi amor Más lejos que bailan, mi amor Entre más ricos me vayas, me hago un poquito de ti Entre demasiada distancia, más de que un punto a ti Yo quisiera olvidarte, que acababa con mi tu piel Porque no puedo olvidarte, hoy ya pienso solo en ti Entre más ricos me vayas, yo te quiero mucho más Entre demasiada distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para ver tus dulces dos Porque no me importa nada, hasta que tengas tu amor Y yo te quiero hoy día, no puedo dejar Porque sueño por el día, de que me puedas amar Solo pido a mi amiga, un poquito de piedad Que me quieres de alegría, y me dejes regresar Y para qué quieres volver, mija Mejor me echo otro patecho En la Orquesta de Carmen Bueno, sí, muy bien Es de la primera presentación de Orquesta de Carmen Y por supuesto, las chicas del convite femenino desde Carita Fui contento a bailar, yo la invité Una mucha brasa jubia Y me dijo, si se puede, bailaré Una noche luna de luna Oigo contento a bailar, no la invité Una mucha brasa jubia Y me dijo, si se puede, bailaré Una noche luna de luna Felicita, te vamos a bailar Felicita, te vamos a sochar Felicita, te voy a conquistar Felicita, te voy a conquistar Felicita, te voy a alejar Ay amor Amaré de cariño mi bebé Acroponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te acordó mi mujer Ella me dijo que atentaré Y acuperaba mi corazón Porque te quiero a mi morenita Y estar con ella en tu ilusión Y con un beso lleno de amor Yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella en tu ilusión María, María, María Elena María María, María Elena María 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 Elena María 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 Elena María 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 y y y y y y Arriba y suficientemente, ¡Bienvenido! Yo también te daré, María María, Marina Morena Y vamos a bailar. ¡Bienvenido! Se un arreglo y se levanta, ¡de la pasión en casa! La tormenta ya pasó, de todas las caseras, suena a me quemé el sol. Y búlcula la puesta y luna va, ¡que viva la gloria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!